Sufro mi dolor Nadie entenderá jamás Cuán grande es Que sospechará mi oculta gran verdad Ni siquiera tú podrás saber Hasta ayer Solo fue hasta ayer que me podía ver En el espejismo de una mota cruel Que me desangró hasta enloquecer Por ti He aprendido más sin compasión A desmistificar a la razón Que no siempre va con lo que siento Por mí Hoy tengo que empezar una vez más Que no siempre va con lo que siento Que no siempre va con lo que siento No siempre va con lo que siento Que vacío e inútil Provoque los dos Quizás Tan solo quizás El tiempo lo dirá Cada quien realice Su felicidad Que no siempre va con lo que siento Por mí Hoy tengo que empezar una vez más Que no siempre va con lo que siento 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 Que no siempre va con lo que siento